No sé cómo te soportaban tus anteriores novios, es la neta No, yo no sé cómo te habías tenido novios en la vida, conocía que sí, tú Si quieres ponme estos 50 pesos de gasolina, porque no traigo tanto, te acerco a tu casa No, güey, no gracias ¿Por qué no? Me voy a pedir en Uber, no te pides No onda, no te pides en Uber, no tenemos idea, vamos a estar aquí, neta, qué flojera Tu dona Güey, cómetela, quédate con los 50 pesos, más difícil te dejo 50 pesos más, para que te pongas gasolina en tu coche Poco de quedar de ver con una chava Nos presentó una amiga Ella no sabe que yo hago videos Ella cree que va a ser una cita normal Yo la invito a salir, vamos por un café Y nos quedamos de ver Ahorita a las 7 y cachito A las 7 y media Lo que ella no sabe es que va a pasar la peor cita de su vida Venimos hablando acerca de las mujeres Que les gustan los patanes, que les gustan los chicos malos Que les gusta que las maltraten Porque hay un dicho A una mujer trátala como perro de taquería Entre más la patees Y más la corras Más va a volver La quiero presionar para ver dónde está Quedamos a las 7 y 40 Y aún son las 7 y 20 Vamos a ver qué dice ¿Qué onda? Oye, ¿dónde andas o qué? ¿Qué onda? ¿En mi casa? ¿Apenas en tu casa? Pues sí, está dentro de la calle Ya casi llega, pero claro Vamos a tener mis minutos para la hora que quedamos, ¿no? Pues, ah, ok Digo, pues es que yo ya estoy aquí Y ya llevo como 5 o 6 minutos Ya me estaba desesperando Ah, no, pues que ya estoy llevando el centro Sí voy a llevar a la hora de ir viendo Ah, ok, bueno, pues apúrale No, porfa Este Para tomar el café Y ya, pues irnos Este A ver a dónde nos vamos Pues no me estamos nada Más en lo que llegue el Uber Y ya llego ¿Vale? Ah, ok, ok, ok Muy bien Yo le dije Que la voy a llevar a un café Pero ella no se imagina Que la voy a llevar a Loxo Y pues va a ser la peor cita de su vida Vamos a ver qué tal sale La broma, pobrecita Estamos entrevistando A señores que les gusta pegarle a las mujeres ¿Quiere salir en nuestra entrevista? Pues yo no tengo ni mujer ¿A quién me pego? Oh Estamos entrevistando también hombres Que se hacen parecer machos Pero pues en realidad son homosexuales ¿Quiere salir en mi entrevista? Va, deja, voy por ella, viejo Hola Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Ay, muy bien ¿Cómo estás? ¿En qué veniste? ¿No veo? En mi carro Este Ay, no me he hecho un mega paro Si hubieras pasado por mí ¿Neta? Sí, no inventes El Uber no daba Tardó mil años No manches Me batallé muchísimo ¿Vamos con tu fecha allá? Sí, allá Pero vamos aquí Aquí Este Sí ¿Te gusta el café, verdad? Sí Ah, ok, ok Se le tiene que dejar apretado ¿Tú cuál quieres? Yo vaina ¿Te gusta mucho el café de aquí o qué? Sí, algo Oye, pero ¿Le vas a poner azúcar o algo así? Sí, porque como que no la necesitas, ¿eh? ¿Por? No me voy a poner azúcar porque le venía y ya viene O sea, viene así, pero como que no la necesitas Sí, pues yo decía para que no probaras más azúcar, digo Oye, así te vestiste para la cita ¿Cuánto traes? ¿Cuánto quieres o qué? Pues, para los cafés Ah, ¿quieres un pan? Sí Déjate, traigo un pan Y tú, dona Este, ¿cuánto va a ser? ¿Qué son? Son un cappuccino mocha y uno de vainilla Y la dona de ella ¿Estás? ¿Así eres normalmente? Así como Con esas caras de, no sé Echa de la chavilla Tu café Así como Es que mira, la neta No sé, no sé si quería salir conmigo No sé Pero Pues Es que eres, no sé Traes una cara medio rara Me hubieras dicho si no querías salir conmigo No, o sea, sí, sí Quiero salir contigo No, vamos, que como Es como medio extraño ¿Tú dónde te vas a sentar? Pues no sé O sea, no sé por qué estamos en el Oxxo Muchas gracias ¿Por qué se fueron? Ok, ok Bueno, yo sí le voy a poner azúcar, ¿eh? ¿Qué pasa si te vas a hacer? No ¿Qué pasó? No, nada ¿Te la vas a comer en serio? Supongo, ¿por? No necesitas pan, ¿eh? La verdad Pues, digo, porque no lo necesitas ¿Sí tenías ganas de venir? O sea, si no tenías ganas de venir No hubiera venido, ¿no? No sé, tienes una actitud un poco extraña Y como que Ya no me están dando Muchas ganas de estar aquí, obviamente Por toda actitud Ahora, mi actitud No, pues no manches Sí, agarro una dona ¿Me puedes prestar para pagarla? Ya no estoy traigo a dinero No tienes novio, ¿verdad? No ¿Tú sí? Pues, es algo complicado, ¿sabes? ¿Complicado por? Porque Pues, casi no nos hablamos Y casi Pues, es Haz de cuenta que Mira No nos hablamos Peleamos mucho ¿Sabes? O sea Y por eso Por eso a veces es mejor Como que conocer nueva gente Pero, pues, con tu actitud No va a ser fácil Güey, ¿cuál actitud? Pues, esa cara Pues, luego Llegué De hecho, para ser sincera O sea Desde que llegué La neta Como que no No te quería como medio soportar Pero por educación La neta Me estoy quedando aquí Pero creo que tú no te mereces Ni poquita de mi educación ¿Pero qué tiene de mal aquí? De hecho, me pedí un novel Porque la neta Ni siquiera me quiero quedar aquí Eres súper grosero Y no Cero necesidades Que tenga que estar aquí Yo soy el grosero No Tú eres la que traes la cara De huelepedos O sea Mira, la neta Me hubieras dicho Mira, la neta Me hubieras dicho Si quería salir conmigo Le hubieras dicho mejor a Fanny Que no O sea Obviamente sí quería salir Obviamente por ser aquí Pero eres súper grosero Pero Fanny me dijo Que era súper buena onda No es cierto Para nada No sé cómo te soportaban Tus anteriores novios Es la neta No, yo no sé cómo te has tenido Un novio en la vida Con esa actitud ¿Qué tienes? Neta Oye, mira Este Si quieres ponme Estos 50 pesos de gasolina Porque no traigo tanto Te acerco a tu casa No, güey No, gracias ¿Por qué no? Te voy a pedir un Uber No te preocupes ¿Por qué no? Pues no tiene nada de malo Que te lleva a tu casa Ya te quieres ir ¿Ves cómo? Mira, yo me porto buena onda Yo me ofrezco Yo me porto buena onda Neta ya, pero Vea, no tenemos siquiera Vamos a estar aquí Neta, qué flojera Tu dona Güey, cómetela Cállate con los 50 pesos No sé si te doy 50 pesos más Para que te pongas gasolina A tu coche Pero No, ni siquiera traigo camión Te puedo acercar No, gracias ¿En serio te vas a ir? Obviamente No tengo por qué estar soportando Gracias No seas grosera La neta, qué grosera No sé la neta Cómo te soportan Tu familia, la neta Güey, esas groseras ¿Qué pasó? Ya ni ganas me dieron De tomarme mi café, la neta Qué bueno Oye, no, espérate, espérate Oye No, no, me estoy seguro Neta, estás seguro No, toma tus Toma tus 50 pesos No, güey, qué apeloso No, mira Oye, oye Espérate, espérate ¿Qué harías si yo te dijera Que yo hago videos de broma? No importa ¿Por qué no te importa? Oye, Fanny fue la que Me dijo que te hiciera esta broma Es una broma Ahí está la cámara Ay, no mames No mames Fue Fanny Esto fue idea de Fanny Ay, no Qué vaso, güey Qué pena ¿Por qué? A ver Sí, es una broma Buena broma Esto Te marqué Ya ves que te Ay, no Qué vergüenza Te estaba presionando Ey, qué onda ¿Dónde estás? Ay, la neta Estaba a punto de darte el café Neta No manches Fue la peorcita de tu vida Te habían traído Te habían traído a un oxo de cita Toma tus 50 pesos de gasolina No, no los quiero Estoy muy molesto en este momento Ay, me caí está súper mal Discúlpame Es que mira Es que mira Esto fue No te enojes No te enojes Mira La idea fue de Fanny O sea No mames Juro que fue Neta Yo le dije Márcale, márcale Márcale, márcale ¿Qué te pasó? ¿Neta es broma? Neta, fue una broma Márcale Estaba a dos De darte una cachetada Me lo hubieras dado Hubiera quedado genial el video Hubiera quedado genial el video No mames No te estoy demasiado Neta Amigos Mira, es que les decía Hay muchos hombres que dicen Entre más pateas a las mujeres Como perro De taquería Pues van a regresar Luego, luego No te quería volver a ver En mi vida Es neta Que es una broma Lo que me acabas de hacer Güey Los pinches peores Cinco minutos de mi vida Gracias Ay no, perdón No me confías Te divertí ¿No te divertiste? No me divertí nada Güey Pobrecita Qué horror Estaba pronto A darle un puñetazo ¿Qué haces? Ya me la debía No, qué poca Güey No te debía nada Ya tú te pasaste La neta La neta Ey Nos la rifamos La neta No, no, no Estaba que se la llevaba Estaba a punto De darme una cachetada No, estaba a punto De tener quemaduras De segundo grado Güey Estaba a punto De tirarme al café Asco Mi lenguaje Asco Ay no, manches Amigos No traten así a las mujeres Hoy ya lo aprendió a la mala Te prometo Una cita Super nice Te lo prometo No sé si quiero volver ¿Por qué no? No me voy a portar así Ya no va a ser una broma Amigos No traten Estoy muy enocada Amigos No traten así a las mujeres Ya se dieron cuenta Esto fue Un muy buen experimento social A costa de su sufrimiento Ya no sufras Jamás te lo han traído aquí A un Oxxo Jamás Me lo han traído así Me lo han hecho venir en Uber Oxxo Neta O sea Ni siquiera me hagas sentar O sea ¿Qué haces? No ¿Cuál es tu Instagram? Digo Porque tengo seguidores Y te van a querer seguir Es Jen Musa Aquí va a estar apareciendo Discúlpame La neta Discúlpame Toda la culpa es de Fanny Bueno Si va a servir para que Neta nadie lo haga Ok Esto va a servir para que Nadie lo haga Muchas gracias por ver el video Discúlpame Amigos Suscríbanse Si les gustó Y la neta Pues No hagan sufrir a las mujeres ¿Verdad que no? Bueno amigos Suscríbanse Nos vemos Hasta pronto No hagan sufrir a las mujeres No hagan sufrir a las mujeres